Este es Siloe de Ciri TV para el mundo entero en un atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloe. Hoy, sábado 5 de junio de 2021, hermoso atardecer, ya el sol comienza pues a ocultarse acá en la ciudad de Cali en este hermoso atardecer. Seguimos en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloe, hoy sábado 5 de junio de 2021. Hermoso atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloe, hoy sábado 5 de junio de 2021. El Guatín, si, ahí está, el Guatín. ¿Se nos escondió? Ahí está todavía. Ah, porque viene alguien ahí. Sigue pues este atardecer acá en Siloe. Hoy, sábado 5 de julio de 2021, ya comienzan a iluminarse algunas viviendas. Siloe, sábado 5 de junio de 2021, ya comienzan a iluminarse a la ciudad de Cali, ya comienzan a iluminarse a la ciudad de Cali. Si lo ves, sábado 5 de junio de 2021, ya comienzan a iluminarse a la ciudad de Cali en este hermoso atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloe. Se va yendo la tarde, pues, se aproxima la noche de hoy, sábado 5 de junio de 2021, comienzan a ventear aún más fuertemente y algunas pequeñas gotas de agua que nos dicen que va a llover en la noche o en la madrugada de este domingo 6 de junio. Atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloe. Con guatina incorporado a este atardecer, Siloe, Sini TV. Quedémonos mucho, hacemos tapabocas. Recuerden que hoy se presentaron, ya vamos a mirar un poco la información de lo que pasó el día de hoy en cuanto a contagios. Y en cuanto a fallecimientos, hoy se contagieron 28.970.000 personas y fallecieron 532, por eso es de vital importancia que hicimos el tapabocas. Atardecer acá en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, en Colombia, pero especialmente en la Comuna 20 de Siloe. Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas, sábado 5 de junio de 2021.